Todos asombrados con la situación y el terrible momento que pasó Wendy Guevara al contar su vida en fotos. Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla es evidente que Wendy Guevara no lo estaba pasando para nada bien cuando inició su vida en fotos. Recordemos que es la curva de la vida pero en fotos. A esto primeramente soltó una foto cuando estaba muy pequeño o pequeña en este caso. Pero recordemos que Wendy si dice y comenta que pasó un momento bien duro porque su papá sufrió y ella lloraba porque las demás personas se burlaban de ella. Porque es evidente que no sentía un orgullo y que su papá también le pegaba evidentemente porque era o es como ella se siente. Ya que anteriormente su papá no lo aceptaba y ahora pues obviamente ella es Wendy y ya es otra cosa. Pero evidentemente dice que fue uno de los momentos más difíciles de Wendy la destructiva Guevara. Cada vez iban avanzando en las fotos y dice que evidentemente ya perdonó a su papá que lo quiere mucho y que ya tiene mucho tiempo sin sentir ese desprecio. Y que obviamente ya es otra persona debido a que ya dejó pues sí la bebida. Wendy Guevara se desplomó en los primeros instantes de la vida en fotos. Y iba avanzando poco a poco a soltar la felicidad para soltar alegrías y su mamá y su hermana estaban igual. Viendo como Wendy está triunfiando en la casa revela que ella es Karina, ella es Wendy y él es Luis. No sé si sea ella en este momento, no recuerdo quién sea, pero dice que es Luis. Pero ustedes qué opinan al respecto? Suscríbete y compártelo y dale like. Nos vemos chachos.